Bueno, más que nada, una raya más al tigre. Bueno, mija, te voy a enseñar en este momento cuál es el tique que tú debes de comprar. Bueno, si el día de mañana llegas a ver este tique, este es el tique que estoy recomendando. No sé si estabas diciendo de este, Premier 7, Premier 7 o Premier 7 o como se diga. Pero si lo llegas a ver, señorita, aviéntate como todo un tigre. Para que el día de mañana tú salgas beneficiada. La mayoría de personas aquí en California, familia, salen bien beneficiados. Porque compran calidad, no compran cualquier tique. Si el día de mañana sales tú beneficiado, solamente dime, hey Tiger, gracias por decirme, en verdad me llevé una buena billetiza. No vayas a comenzar a decir como esa gente, eso yo los compro y no me dan nada, que no sé qué. Por eso, en este mundo existen dos tipos de personas. No sé si has escuchado tibio caliente, pero ahí estamos. Recuerda, si vas a comprar, compra calidad. Una raya más al tigre.